El presidente dominicano, Luis Sabinader, informó hoy que habló con su homólogo chino, Xi Jinping, sobre las relaciones bilaterales de los países. Le agradecí de manera especial el permitir la exportación de las vacunas a República Dominicana, dijo el presidente dominicano en un tuit publicado esta mañana. El mandatario también dijo hablaron de incrementar el intercambio comercial y las exportaciones desde República Dominicana en el gigante asiático. Acabo de conversar con el presidente de China, Xi Jinping, sobre las relaciones bilaterales de nuestros países. Le agradecí de manera especial el permitir la exportación de las vacunas a RD. También hablamos de incrementar el intercambio comercial y las exportaciones desde RD, escribió el presidente dominicano. República Dominicana estableció relaciones diplomáticas con China en mayo de 2018 durante la gestión del expresidente Danilo Medina. Eso supuso el quiebre de relaciones con Taiwán. Sabinader ha dicho en reiteradas ocasiones que China no puede aspirar a realizar inversiones en áreas estratégicas. Cuando se le preguntó a qué se refería exactamente, dijo que no podían invertir en aeropuertos, puertos y telecomunicaciones. Eso no implica que no tengamos relaciones comerciales con China, dijo el presidente dominicano el 30 de octubre de 2020 al participar en una conversación con el Wilson Center, una organización no partidista que se define como un foro de problemas globales, investigaciones independientes y diálogo abierto. Si ellos quieren inversiones en áreas no estratégicas del país, pueden hacerlo, dijo el presidente en referencia a China.